Tepica deuda a la federación más de 40 millones de pesos por la concesión de derechos de la Comisión Nacional del Agua correspondiente a las tres últimas administraciones. Será la Secretaría de Hacienda la encargada de requerir el pago al municipio, recurso que servirá para dar mantenimiento a los sistemas de agua potable de la capital Nayarita. La denuncia parte del director de Conagua en la entidad, Rafael Orozco Martínez. En Conagua hay un programa que se llama precisamente devolución de derechos. Esos derechos se pagan y esos derechos se regresan para que continúen haciendo las obras que se requieran en lo que es agua potable. Entonces Tepic no ha pagado, no se devuelven los derechos porque no los paga y tiene una deuda acumulada ya de más de 40 millones de pesos. Orozco Martínez informó que otros de los municipios que deudan una cantidad similar a la de Tepic son Santiago y Compostela, mientras que Bahía de Banderas y San Pedro Lagunillas van al corriente con esta contribución. Pero hay otros municipios como pudiera ser San Pedro Lagunillas que a lo mejor debe 10 mil, 20 mil pesos. O sea, sus derechos son mucho más pequeños. Con imágenes de Javier Rosas, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.